Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos otra vez de vuelta aquí con el tutorial del Panzer of Beatsen. Perdón, estos días fueron de fiesta, no estuve aquí, por eso no pude grabarlos, pero ya estamos aquí. Vamos a empezar en este Tutop con el chasis directamente. Vamos a ver, es más o menos, la forma es esta. Completamente es la parte de lado, esa después la ponemos, pero vamos primero con esa. Ok, tenemos aquí el Blueprint. Nos vamos con AW, ya saben, por arriba. Ahora, vamos a crear el Box que va a abarcar hasta acá. Ahorita lo vamos a hacer obviamente hasta acá, hasta la esquina, pero en realidad esta es la parte nada más. Vamos a hacerlo así. Le di clic derecho para quitar, porque tengo que hacerme un poco más para atrás, ahí está. Selecciono, jalo como por acá, más o menos, por ahí, y suelto. Muevo el mouse hacia arriba para que se vaya hacia arriba el cuadro y doy clic, y ya quedó. Pero ahora vamos a centrarlo, siempre en cero. Cero, cero, nos vamos a ver de aquí cómo está. La de en medio ya quedó, de aquí. Vamos a hacerlo invisible con M y con la textura transparente que hicimos. Lo vamos a bajar más o menos, como por aquí. Perfecto, AW. Vamos a darle clic derecho, convertir a Edit Poly. Seleccionamos este de acá. Lo vamos a arrastrar por aquí, más o menos, para que quede aquí. Y este un poquito más para adelante. Este lo seleccionamos y lo vamos a echar para atrás, por ahí más o menos. Ahí está, perfecto. Vamos a ver nada más nuestras referencias. Porque aquí tengo las referencias de las piezas. Acuérdense que está en mi canal de Manzano Manzanoso en Facebook. Ahí abajito del tutorial, uno de esos links, subí todas las imágenes. Que vienen a ver, vamos a ver el chasis como es. Aquí tenemos, fíjense que es un muy buen plano para que lo hagan a detalle todo esto. Aquí está. La primera pieza es la que hicimos. Llega hasta aquí, aquí es donde baja. Más o menos baja por hasta acá. Pero aquí tiene un pequeño corte. Pero obviamente aquí no vamos a nosotros a cortarlo así, sino lo vamos a hacer todo completo. Entonces, nada más que quiero ver la parte de abajo. Vamos a ver si la encontramos por aquí. No, es más para atrás. Vamos a buscarla. Quiero ver el chasis de la parte de abajo como se ve. En algunos planos sí viene, en otros no. Pero debería de venir en sí. Aquí está. Pero está de lado, está acostado. Bueno, esto ya. No, no es tanto problema. Está bien. Vámonos entonces a hacerlo completo. Como está aquí. Bueno, ya vimos cómo. Entonces, vamos a extruir hacia abajo. Nos vamos a darle clic aquí o con al W. Nos vamos para abajo. Seleccionamos con el polígono esta pieza. Al W para acercarnos. Y le damos a extruir. Lo vamos a extruir más o menos aquí. Todavía no lo quiten. Aquí un lado donde le doy clic. Y le doy clic por acá. Para que aparezca acá. Al W. Para que veamos más o menos. Lo vamos a bajar a la altura. Ahí está. Miren. Ya vieron que ahí queda. Ok. Perfecto. Ok. Ahora. Lo que vamos a hacer. Va a ser meter. Vamos a quitar este pedazo. Esta parte de aquí. Pero vamos a meterlo primero. Aquí no se ve. A ver. Al W. Esta de acá atrás. Lo vamos a seleccionar. Ok. A ver. Vamos a ver. Está interesante eso. Porque aquí. Ok. Aquí bajamos. Ok. Va así. Esto ya lo tenemos. Nada más que el chasis. Debe ir hacia abajo. Nada más que aquí en la referencia. Vamos a ver si me viene aquí por atrás. Como es. No, no viene. Pero sí debe de ser así. Entonces lo vamos a meter. Vamos a meterlo. Bueno. Lo vamos a. Vamos a ver. Lo podríamos hacer así. Más o menos calculándole así. Y ahorita. Ahorita corregimos este pedazo. No se preocupen. A ver. Vamos a ver. Y este. Lo vamos a meter. Igual. Hacia adentro. Lo colocamos a ojo. Debo encuberar así. Más o menos. A ver. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Tiene un cuadrito aquí adelante. Entonces no podemos hacer eso. Ahorita vamos a corregir eso. Lo que vamos a hacer primero. Vamos a seleccionar con este. Toda esta pieza de aquí. ¿Ya vieron? A doble. Ah, que nos vamos acá adelante aquí. Ya está seleccionado. Le damos a ver. Connect. Vamos a subirlo más o menos como por. Lo vamos a calcular aquí. Porque está desfasado el blueprint. Aquí. Si esta línea debería ir acá arriba. Pero nos estamos basando en el otro lado ahorita. Vamos a bajar como por. Por ahí. Más o menos lo dejamos. ¿Ya se vieron cuenta? Al W. Al W. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a meter esta pieza para adentro. Ok. No. A ver. Vamos a ver. Este ya lo podemos meter. Ya tenemos eso. Porque aquí en el referencia del páncer. Ya está aquí. Vamos a ver. Aquí lo tenemos del lado. No se ve muy bien. Eso es el cuadrito de en medio. No hay problema. Aquí está. Miren. Vieron un poquito al lado. O sea, lo podemos corregir ahorita más adelante. No se preocupen. Pero bueno. Ya tenemos esta pieza. Va hacia adentro. Aquí está. Aquí está. Ya tenemos esto. Ahorita lo metemos hacia adentro. Y ahorita lo balamos. No se preocupen. Pero más o menos como por. Aquí vamos a dejarlo más o menos. Y la pieza de atrás. Vamos a ver. De aquí se ve. Es que esta cosa aquí es un poquito estorbosa. Vamos a ver. No se desesperen. Estamos checando aquí el plano. Aquí no vienen esas cajitas. O serán estas. A ver. Déjame echarle un vistazo. Parece. Ahorita lo extruimos de atrás. Vamos a. Vamos entonces a. Meter esto. Déjenme nomás checar. A ver. Tengo otra referencia. Aquí la tomé. Es que tomé varias imágenes de la artillería. En diferentes perspectivas. Para poder guiarnos mejor. En sí. Esta cosa va para abajo. Así. Recta completamente. A ver. Un segundo. Déjenme pausa tantito. Ya chequé. En teoría esta parte lo modelamos desde aquí. Pero la parte que se corta es la de en medio. Entonces ya sé lo que voy a hacer. Vamos primero a. Corregir. Esto lo vamos a dejar así tantito ahorita. Vamos a ver. Fíjese. ¿Por qué se abrió esto? Ya. Ya abrí el 3D Max. Hasta sale la imagen. Ahorita vamos primero. Ahorita corregimos esto. Vámonos para acá arriba. Vamos a seleccionar aquí. Primero vamos a hacer la línea en medio. Estas piezas. Yo debería bastante que fueran separadas en los Blueprints. Porque así uno podría ver pieza por pieza. Pero hay planos que sí las tienen. Ok. Aquí tenemos primero la separación de uno. Y vamos a borrar el lado. Primero este lado. Ahorita lo vamos a clorar otra vez. Para trabajar. Ah no. En este caso no. En este caso vamos a seleccionar esto. Vamos a seleccionar. Ok. Espérame. F3. Ahí está. Esperamos. Vamos a seleccionar la pieza de abajo. Ah es que seleccionamos. A ver. Es este de aquí. Ok. Es este. Al W vamos a seleccionar esta parte de adelante. Le vamos a dar Loop. Para que seleccione todo. Y aquí de aquí al frente podemos basarnos. Y aquí lo vamos a dar en. Connect. No. En Chamber. Perdón. Ajá. Lo vamos a poner. A alejarlo. Déjenme ver si se. Sí. Aquí necesitamos un en medio. Entonces le ponemos aquí dos. Ahí. Para que tenga la del medio. Ya vamos acá. Ajá. Y lo vamos a extruir más o menos a la distancia de aquí. Ok. Ya quedó. Ajá. Ok. Ajá. Un poquito. No está bien así. No se preocupen. Ok. Ya tenemos esta pieza. Vamos a ver la imagen. Regresamos a donde estaba. Ok. Vamos a ver. Vamos a seleccionar. Esta parte. Conectar. Acuérdense. Vamos a X. Para que se se entre bien. Es en X. Creo que es en X. No es en X. Es en Z. Ah caray. Ahora no metió ninguno. Pero bueno. No importa con escalar. Ok. Luego seleccionamos. Le hacemos varias veces. Dejamos con él. Hacia acá. Apretando hacia acá. Ok. Vámonos para acá. Yo calculo que como por aquí debe estar más o menos. No un poquito menos. Donde se hunde. Ahí. Perfecto. Perdón. Es que esta pieza de repente se me dificultó un poquito. Porque no la... A veces tengo los tanques físicos y puedo ver más a detalle las piezas. Ok. Vamos a ver el plano. El plano no se ve. El plano es así. Aquí en nuestra referencia se ve que es recta. Pero vamos a basarnos en el de aquí. Esto se ve que es completamente hacia abajo. Inclinado. Entonces. Pero viene hundido. Lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a seleccionar esto. Lo vamos a borrar. Vamos a ver. Ok. Tendré un segundo. Ok. Ya lo corregí. Lo que hice fue regresé. Quité. Le di control Z. Le di control Z y seleccioné nada más esto. Seleccioné lo que son estos polígonos de aquí. Igual el de aquí abajito del corte. Y lo metí hacia acá adentro. Más o menos como por aquí. Lo colocó... Yo creo que por ahí. No. Tampoco tan lejos. Un poquito menos. Más o menos. Y lo que voy a hacer va a ser seleccionar los polígonos de aquí arriba. He digo perdón. Los vértices. Este y este. Y de aquí lo vamos a mover para que se vea más o menos. Ah. Me faltó uno. Perdón. El de en medio. Aquí está. Lo vamos a mover más o menos como por hasta la esquina. Aquí. Al W. Exactamente. Vamos a ver si quedó muy... No quedó muy lineal. A ver. Vamos a mover este también. Un poquito. Ya seleccioné todo. Así. Vamos a moverlo un poquito más para acá. Un poquito por ahí. Yo le calculo. Y esto lo metemos un poco más para acá. Ok. Ya quedó. Miren. Ya se vieron cómo quedó esto. La pieza igualita parecida. Lo más parecido que se puede a esto. Nada más que... O sea, chiquito. Se quedó exactamente así. Ok. Ya tenemos. Vamos a ver. Vamos a darle click en M. Le vamos a seleccionar. Vamos a ver si no quedó. Así. Así. Vamos a ver cómo quedó. Sí, sí quedó así como debía. Ahora, como esta parte es ovalada. Esta parte es diferente. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a... Déjenme ver. Vamos a darle aquí click. En este sí adelante la parte de aquí sí es este. Sí es este. Sí está bien. Sí. Como lo habíamos visto. Correcto. Y aquí nada más le ponemos esto al lado. Entonces esto ya lo habíamos hecho en otro tutorial del KV5. Seleccionamos. Seleccionamos. Ajá. Click. Acuérdense de poner en color negro esto. Ok. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer va a ser... Seleccionamos esta pieza. Seleccionamos todo esto. ¿Ya vieron? Ajá. Un segundo. Ahorita vamos a basarnos. Antes de eso vamos a absorber una referencia. Para circular. Para más o menos como es un poquito inclinada. Un cilindro vamos a crear aquí. Así. Click. No importa aquí. Nada más nos va a abrir como referencia. Vamos a ponerlo gris. Y le vamos a poner. Antibus polígonos. Vamos a ponerle treinta y cuarenta y dos. Este no lo vamos a usar ahorita. Nada más va a ser la referencia. A ver. Vamos a ver. Yo le calculo más o menos así un radio. A ver. Vamos a ver como por aquí más o menos. Ajá. Más o menos así. Un poquito, un poquito menos para acá. Ahí. Vamos a usarlo de referencia. Vamos a ver aquí. Ya seleccionamos todos los... Acuérdense, todo lo de aquí abajo. Que se ve aquí. Vamos a darle conectar. Nos vamos aquí. Vamos a darle cuatro... Con cuatro primero. Así. Clic. Y vamos a empezar a mover esto. Vamos a moverlo. Yo creo que un poquito como por aquí. Más o menos. Ajá. Un poquito más hacia atrás. Sí, tenemos... Ajá. Ok. Como por aquí más o menos. Selecciono el de este. Lo vamos a echar un poquito para atrás. Más o menos. Ajá. Ahora vamos a ver. Aquí me hace falta otra. Una más, nada más. Es fácil. Pudieron haberlo hecho sin el de este. Pero como que así nos va. Nos guiamos un poquito más. Aquí vamos a ponerle nada más... Dos. Nada más así. Lo vamos a mover un poquito como por aquí. Y esto un poquito más para acá. Igual un poquito hacia abajo este. Vamos a ver cómo se ve de enfrente. Ya. Alto. Quitamos, borramos el... Seleccionamos el cilindro y lo borramos. Vamos a ver esta pieza cómo quedó. Perfecto. Bueno, más o menos. Vamos a ver nada más de acá adelante. Ajá. Ok. Sí, sí quedó bastante bien. Ajá. De atrás no se mueve. ¿No se alteró? No. No, no se alteró nada de acá atrás. Todo está bien. Tiene unos pequeños cortes de más, pero no pasa nada. No sucede nada grave. A ver, nada más tengo una duda. No, todo está bien. Ahora. Vamos a seleccionar. A ver, vamos a seleccionar esta cosa con M. Lo vamos a hacer un poquito... Lo vamos a hacer otra vez invisible. Vamos a seleccionar esto. Echamos un tantito para atrás nada más, no mucho. Porque acuérdense que esta parte, la que sale el pico, también es la parte del lado. Por ahí más o menos. Ahí está ya. Ya tenemos la pieza base. Ahora, lo que vamos a hacer... Vámonos a Front. Tenemos que eliminar este pedazo completo. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a tener que neutralizar toda esta pieza. Vamos a seleccionar otra vez para hacerlo oscuro. Vamos a hacerlo con un lado primero, ¿vale? Ok. Bueno, lo que hice fue seleccionar todas estas piezas. Tanto de aquí, de este lado. Todo esto. Toda esta parte. Hasta aquí. Hasta la línea que hicimos. Y lo vamos a ejecutar aquí. Digo, lo vamos a suprimir. Lo vamos a borrar. ¿Ya se dieron cuenta? Ya lo borramos. Ahora vamos a... Las piezas que nos faltan. Vamos a sellar. Ok. Vamos a seleccionar con este. Primero esta herramienta. Ah, caray. Aquí está. En la parte de atrás. Seleccionamos este. Nos vamos aquí. Seleccionamos la herramienta de mover. Y le dejamos apretado Shift. Y clic izquierdo y arrastramos. Completamente hasta acá. ¡Ay, Dios! Le vamos a apretar este para centrarnos. Ya está. Ok. Ya tenemos esto aquí. Ahora vamos a... Seleccionar este. Seleccionamos este vértice. Vértice, perdón. Le damos clic derecho. Target well. Unimos. Luego este target well. Unimos. Ok. Ya tenemos unida esta celda soldada a la pieza de arriba del tapón. Vamos a ver. Un segundito. Perfecto. ¡Ay, Dios! A ver. Clic. Clic afuera. Clic derecho para que se desedicione la otra herramienta. Ahorita no se preocupen. Vamos a solucionar esto ahorita. Pues esto es simple, miren. Lo que podemos hacer en esta situación... Vamos a borrar primero todo el otro pedazo. Este pedazote acá. Lo borramos. Ya tenemos la mitad nada más. A veces pasan situaciones así, pero no sé por qué. No es nada malo ni grave. Ok. Vamos a seleccionar todos estos polígonos de aquí. Y luego vamos a seleccionar estos con control y clic izquierdo sostenido. Al W. Lo vamos a arrastrar hasta donde está esta piececita. Este que sale aquí. Por ahí más o menos. ¿Dónde quedó? Más o menos ahí ya quedó. Al W. Y ya nada más lo que vamos a hacer aquí. No hay problema. Vamos a seleccionar clic derecho. Target well. Perdón. Este no. No está. Disculpen. No está. Clic derecho. Good. De aquí seleccionamos este. Aquí más o menos. A donde llega ahí. Ah, caray. No me dejó. A ver. Vamos a ver por qué no me dejó. Vamos a seleccionar. Vamos a ponerlo primero en este color visible. Ajá. Vamos a ver si. Clic derecho. Good. Ahí está. Más o menos por ahí. Clic. Ok. Clic. Clic derecho para quitar. Ahora seleccionamos el vertex de aquí. Veamos que está bien. Sí está bien. Clic derecho. Target well. Pero ¿saben qué? Yo creo que no. Clic derecho. Para quitarlo. Ya. Vamos a seleccionar de aquí. Target well. Para que se una a lo que está centrado en medio. Target well. Clic. Clic. Ahí está ya. Quedó pegadísimo. Ya tenemos esta pieza de acá. Excelentemente bien. Ahora vamos a soldar esta pieza que tiene los cortes. Muy sencillo. Igual seleccionamos con el clic. Clic. Con esta herramienta de Edge. Control sostenido. Sin soltar. Clic izquierdo. Clic izquierdo. Clic izquierdo. Para seleccionar. Clic izquierdo. Igual mover. Shift. Sin soltar. Y arrastramos con clic izquierdo. Vamos a ver. Lo vamos a. Acentar. A hacerlo derecho esto. No. No me dejó. Ahí está. Con este. Está perfecto. Antes que doble clic. Porque apreté el otro. Y no se vaya a mover otra cosa. Sí. Mejor así. Ok. Vamos a moverlo. Hacia. Acá. Hasta acá. Hasta afuera un poquito. Ok. Vamos a ver. Ok. Lo vamos a mover un poquito. Acá. Hace aquí una pistecita. Que nosotros. Que cuando movimos. Fue incorrecto. Pero bueno. No se preocupe. No es tampoco nada. Nada así grave. Lo que vamos a hacer. Vamos a mover esto. Un poquito para acá. Y vamos a soldar primero. Pieza por pieza. No se preocupe. Vamos a seleccionar este. Ahora lo corregimos. Seleccionamos este. Ahora lo vamos a dar. Click. Target well. Este con este. Este con este. Ajá. Lo estoy echando para atrás. Este con este. Este con este. Este con este. Este con este. Ay caray. Me equivoqué. Perdón. Me soldé uno que no era. Es este con este. Este con este. Este con el de abajo. Y este último. Con este que faltaba. Ya vieron. Ya quedó perfectamente soldado todo. Cada vez tenemos el detalle. De esta pieza y silla. Que está ahí. Que está. Este ya está soldado. Vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar igual. El clic derecho para quitarlo. Seleccionamos este. Target well. ¿Dónde está target? Ahí se me perdió. Ah caray. A ver. Esperemos. Clic. Yo dije. Se me desapareció. ¿Qué pasó? Target well. Acá está abajo. Unimos este. Ya se ha soldado completamente. Y estas piezas que sobran aquí. Miren. Si soldamos esto. Si nosotros unimos este con este. Para cerrar esa línea. Vamos a tener un pequeño problemita aquí. Porque cuando lo unamos. Esta parte se va a pegar. Vamos a ver. A ver qué pasa. Sí. No. No va a pasar nada. No se preocupe. Clic. Ahí vamos. Clic. Vamos a. Para antes de hacer el target. Borramos esta pieza. Esta. Esta. Para que vean. A ver que no pase nada grave. Borramos. Ahí está ya. Esos son detalles que surgen. Pero está bien que pasen. Para que ustedes vean. Cómo se pueden corregir. En dado caso que llegue a pasar. Target well. Unimos. Target well. Eso ya está en soldado. Lo de acá. Ajá. Target well. A ver aquí. Ay Dios mío. Vamos a moverlo para acá. Target. Esperen. Así tantito. Target. Es que si unimos este. Vamos a ver qué pasa. No. Está bien. Está perfecto. No pasó nada grave. Ya se dieron cuenta. Ya tenemos nuestra pieza. Ya tenemos el huequito. Ya. Quitamos esto. Vamos a centrar la coherencia con esta herramienta. Control S. Porque no hemos guardado. Ya tenemos nuestra super pieza aquí. Sin problemas. Sin dificultades. Muy bien. Vamos a seleccionar. Vamos a duplicar. Ahora sí vamos a clonar la otra parte. Ya para que salga. Clic. Clic. Clic aquí. Clic aquí. Estamos aquí. Simetría. Ya se dieron cuenta. No me aparece nada. Así está. Bien. Y le voy a dar flip. Le vamos a dar aquí en cero. Le vamos a poner un cero antes del uno. Ahí nada más uno. Enter. Clic acá abajo. Le damos aquí para que aparezca. Con este aparece o desaparece la otra mitad. Para que podamos trabajar. Y lo tenemos todo perfecto ya. Ya lo tenemos. Muy bien. Ya tenemos el chasis. El tanque. Ahora ya nada más vamos a unirlo. Clic. Clic. Con control y clic. Para que seleccione los dos. Colapsar. Todo. Y ahora clic derecho. Convertir. Edit Poly. Ya tenemos la pieza. Vamos a ver si quedó bien acá. Lo hacemos invisible. Ahora vamos a ver qué pasó aquí. ¿Por qué lo veo así chuequito aquí? Ya vi que cometimos un pequeño error aquí. No se preocupen. Esta parte debes. No. Ya bien. Vamos a hacerlo tan visible. Es que esta parte no debería de haber salido. Esta y esta. Esta. Al W. Esta la deberíamos de haber borrado. Porque esta debería de ir hacia arriba. No debe de salir. Esto es solo la parte de acá. Pues ya sabemos cómo hacerlo. Seleccionamos este. Clic. Con mover. Al W. Nos vamos de lado. Alt. Digo Shift. Y si vamos a ver todo hacia arriba. Más o menos por aquí abajito. Y luego el de acá arriba. Shift. Otro pequeño detalle. Vamos a unirlo primero aquí. Aquí sí es recomendable que lo hagamos otra vez. Así. No se preocupen. Vamos a seleccionar este. Target Well. Ahí. Ahora el de acá. Target Well. Target Well. Ya tenemos esta pieza unida. Ahora vamos a. Aquí lo que vamos a hacer. Va a ser esto. Vamos a hacer primero un corte aquí. En este cuadrito. Seleccionamos Ring. Para que se acabe del otro lado también. Conectar. Lo vamos a mover. Ay Dios. Es de abajo. Es. Creo que lo calculo como por ahí. Más o menos. Sí. Por ahí. Clic. Seleccionamos con este. El de acá. Acuérdense que este estaba el centrado. El de acá. Target Well. Target Well. Ok. Ya tenemos este. Ahora nada más el dilema. Es esta pieza. Pero no se preocupen. Lo que vamos a hacer es esto. Primero vamos a seleccionar de arriba. Vamos a tener. A ver qué pasó aquí. Porque se ve así. Pero bueno. Vamos a borrar otra vez la mitad. Al W. Ajá. Yo tenemos esto. Vamos a. Agregar otro corte aquí. En esta ya está nada más. Clic. Conecto. Un cero. En medio. Ok. Ya vieron. Ahora nada más seleccionamos. Adjet de aquí. Este de aquí. Al W. Acá. Y lo vamos a. Ahora no es hacia acá. Sino es aquí en medio. Shift. Dejo apretado en medio aquí. Para subir así un poquito. Eso. Ya se dieron cuenta. Al W. Al Dx. Para ver las partes que se ocultaron. Vamos a seleccionar este. De hecho. Si quieren. Podríamos. Hasta. Este. Target well. Lo unimos aquí. A esta esquina. Y este. Target well. Lo unimos a esta. Y este. Target well. Lo unimos a este. Y ya quedó. Tan tan. Sé que obviamente hay otros métodos. Luego. O el de. O hay otros chasis que hago más sencillos. Pero tú. Quiso usarlo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque así. Nosotros podemos ver con esta forma. Cómo corregir esos detalles. Cuando dices. Puta. Y ahora. ¿Cómo le hago? Dices. ¿Cómo podemos unir? Soldar esas piezas. Si no. Si lo hice de forma diferente. Bueno. Aquí ya se dieron cuenta. Cómo los escalones. Todas esas piezas ya quedaron bien. Siempre tienen que tener una unión. Nunca deben de dejar uno sin una unión con algo. ¿Ya vieron? Ahora incluso si movemos. Algún polígono. Vamos a ver que esté todo soldado. A veces es bueno que muevan esto. Miren ya. Si se dice. Está bien. Porque si muevo esto. Quiere decir que todo está bien soldado. Control Z. Todo quedó perfectamente bien. Se dice que es un poquito raro eso. Pero está exactamente como el plano. Ahora sí. Vamos a ver. Ah caray. ¿Por qué se ve así esto? Está bien recto, ¿no? A ver. Vamos a hacerlo así. Ah. Le falta un poquito. No importa. Ahí está. Con escalar. Clic izquierdo sin soldar. Y movemos hacia el lado. Ya quedó centrado. Ah. Miren. Aquí hay una pieza. Que no está soldada. ¿Ya vieron cómo es bueno checar esto? Siempre es bueno. Siempre. Siempre chequen las piezas. Que no estén bien soldadas. Que se den moverlas. Para ver que estén bien soldadas. Porque si no. Cuando vayan a texturizar. Ahí vienen los problemas. Y otra vez regresarse al principio. Y esto un relajo. ¿Bien? Ok. Ya quedó perfectamente bien. Ahora sí. Vamos a ver. Excelente. Vamos a ver el plano. A ver si nos quedó lo más parecido posible. Por favor. Si ustedes están viendo los tutoriales. Si ustedes coleccionan modelismo estático de tanques, aviones, submarinos. Si ustedes compran de marcas Trumpet Airfix. Y llegan a tener los planos. Ya ven que cuando compran su tanque viene un plano del tanque pieza por pieza. Si pueden por favor mándenmelos por inbox en JPG. Y con gusto puedo hacer el tutorial del tanque que ustedes quieran. Pero mándenme los planos. Es importante que vengan de la parte de arriba, de frente y de lado. No importa que no vengan de atrás o por debajo. Aunque vengan de arriba por arriba. Que es esta de aquí por arriba. De lado y de frente es más que suficiente. Ok. Ya quedó bien. Excelente. Quedó nuestro chasis. Bastante bien. La verdad. Me gustó mucho como quedó. Ya nada más vamos a comasar ratito. Asimetría. Quedó bastante bien nuestro chasis. Me tardé un poquito más en este. Perdón. Pero bueno. Yo creo que si les va a servir a muchos. Este tutorial. Y esos pequeños detalles que corregí. Que salen ahí. Va a servir bastante. No se preocupen. Ok. Duplicamos. Ok. Vamos a seleccionar aquí. Como les dije. Colapsamos todo. Convertimos ya después a Edith Polly. ¿Cuánto llevamos? 31 minutos. No es mucho. Ya ven que hay unos que nos aventamos de una hora. Está bastante bien. Bastante bien la pieza. Bueno. Este. Yo creo que hasta aquí termino este pedazo ahorita del chasis. Déjenme checar. A ver si no se despega de aquí. Si se lo soldé bien. Si quedó bien soldado. Este. Ya hasta aquí llegó el tutorial del chasis. Vamos a ver nuestra referencia. Nada más. Para ver si quedaron correctos. Es más adelante. Es que tengo otro tanque también. Tengo varios tanques aquí. Ahí está. Dejamos este hueco. Hasta aquí llegaba esta parte. Hasta aquí llegaba la pieza esta. Incluso creo que. Déjenme checar. Puede que esto lo usemos igual para la. Pues lo vamos a borrar igual esta parte. O nada más utilizamos este para sacar. Adelantar esta pieza. Pero está bien. No se preocupen. Ahorita yo veo como lo soluciono más fácil. Pero ya vieron como quedó. Tenemos ya la pieza. Tenemos el chasis. Tenemos todo. Todo súper bien. Aquí esto ahorita. No se preocupen. Lo corregimos después. Pero ya tenemos esto. Pues bueno miren. Ya vamos avanzando. Ya casi terminamos el chasis. Ya nada más. Un pequeño detalle. Nos vamos a la parte de las orugas. Que es una parte bastante padre. Porque estas orugas no son tan complicadas. Como otras. Que son como las de la segunda guerra mundial. Que tienen bastantes piezas. Voy a hacer invisible esto. Ok. Pues ya tenemos aquí el tanque para un cerado Bitsen. Ya casi. Digo la artillería. Perdón. Ya casi está terminada. Pues bueno amigos. Me despido de ustedes. Acuerden pasar por mis canales de YouTube. Facebook. Twitter. Instagram. Y si se suscriban. Denle like y compartan. Para que nos hagamos virales. Y ya que crezca más la comunidad. Y en el próximo tutorial. Ya vamos a seguir con esto. Pues bueno amigos. Espero que hayan pasado un excelente fin de año. Inicio de año. Nos vemos hasta la próxima.